Este fin de semana que se da a conocer la publicación del Semanario Proceso, la portada principal del Semanario Proceso es, en efecto, una portada muy dura, muy fuerte, porque ilustra, y se las voy platicando a los amigos de la radio, para quienes nos ven en redes sociales la están viendo ahora, el Semanario Proceso publica en su revista de esta semana, Fase 3, La Pesadilla, dice el título principal, y es una fotografía de cuatro personas con estos trajes especiales Tyvex azules, e introduciendo el cuerpo de alguien, de una persona, los restos de una persona, en un horno de un crematorio, durísima, durísima imagen, esta imagen, esta portada, que además en el balazo, que es la parte del cintillo superior, tiene otra nota destacada, dice, grupos salinas, indolencias del amigo del presidente, estas son las dos notas que destaca hoy el proceso en su edición semanal. Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana, al cerrar su conferencia de prensa matutina, no puede ocultar su desagrado por la primera plana o por la portada principal del Semanario Proceso. Vamos a escuchar cómo se expresó el presidente de esta portada. Una portada de una revista, ayer, una revista, ¿será cierto?, de una revista Proceso, a ver, ¿no la pones?, no, 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 si viviera don Julio, se volvería a morir. ¿Saben por qué lo hago? Porque se enojan mucho conmigo, pero siempre digo lo que pienso. Y también lo digo con todo respeto, es alarma aquella revista, lo siento mucho, pero lo tengo que decir, es como metiendo un cuerpo, ¿no?, ¿a dónde?, a un horno, a un crematorio. Y me van a decir que es censura, no, rienda suelta al análisis. ¿Está bien?, es libertad de expresión por encima de todo, sin escrúpulos morales, sin ética. Y yo no censuro, nada, 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 prohibido, prohibido, pero sí, hay que debatir todo esto. Bien, pues al presidente López Obrador le ha parecido más delicado, digamos, esta portada, que es efectivamente una portada muy dura, muy realista, por cierto, muy dura, hay opiniones, hay gente que esto le ha parecido una verdadera ofensa, como dice el presidente, más allá de la ética y de los escrúpulos morales, y hay quienes nos ha parecido que apenas retrata algo que ya sucedió en otras partes del mundo, y que inevitablemente, todo parece indicar, ha comenzado ya a suceder en México, porque ya ha comenzado a suceder. Bien, le ha parecido más grave al presidente esto que un llamado, como el que hizo TV Azteca hace una semana, a no obedecer las órdenes del gobierno. Para TV Azteca mereció un no se le castigue, es mi amigo el señor Javier Alatorre, y para el semanario proceso, un medio que se ha distinguido por su crítica aguda, un medio más bien identificado con la izquierda, pues no parece tener precisamente el beneplácito del presidente por la crítica que ha tenido proceso. Como todo lo que significa hoy crítica para el presidente López Obrador, cualquier medio, cualquier espacio en redes sociales o medio convencional, pues inmediatamente es ubicado en el ala de los enemigos del régimen. Bien, hay muchos temas que comentar y mucho que reflexionar sobre el asunto, tal como lo propuso el presidente. Abrir el debate para reflexionar sobre esto, amigos y amigas en el país, y con esto me voy a pausa, con esta reflexión. Esto que es inevitable, estamos ya, no es que vayamos a entrar, estamos ya en una etapa y en un momento en el país, a propósito de la pandemia, en el que la información que va a comenzar a fluir cada vez más y más y más será información muy sensible, será información muy dolorosa, será información que nos conmueva, que nos sacuda, que requerirá efectivamente mucha responsabilidad en el manejo, y que estará siempre en esta invisible línea del límite entre lo permitido, lo ético, si es que se puede, o lo moralmente permitido y la libertad de expresión, esta línea divisoria invisible que algunos tratan de ubicar como el presidente López Obrador esta mañana.